Sí, bueno, pues en este momento, vía telefónica, tenemos el gusto de saludar al licenciado en Contaduría Pública, diputado federal del PRD por el estado de Oaxaca, Francisco Martínez Neri. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenido al programa El Punto Crítico. Y bueno, pues el motivo de la llamada, gracias por habernos tomado la llamada, el PRD pide que diputados ajusten su gasto y bajen sueldos en 25% en el marco, por supuesto, de este recorte. ¿Nos puede usted comentar al respecto, por favor, diputado? Mire, yo creo que en estos momentos tan difíciles que vive el país, por cierto, motivados por una falta de capacidad del gobierno federal para administrar el gasto público, es necesario solidarizarnos todos con este problema de la falta de liquidez, de la falta de efectivo, de la falta de recursos para hacer frente al gasto público. Y en ese sentido, me parece que los tres poderes tienen que ajustar sus nóminas, tienen que ajustar su gasto y tener que ser todos solidarios y que no recarguen un solo sector, o ningún programa en específico, la disminución de sus recursos para poder enfrentar este problema de efectivo que estamos teniendo. Entonces, yo creo que tenemos que participar todos. Maestro Nery, buenas tardes, le saluda Bogotilio Delgadillo. Oiga, maestro, por lo que usted nos está comentando, se desprende de que le ha faltado creatividad, le ha faltado pericia a los responsables de la economía nacional. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que la política económica está totalmente reprobada. O sea, el hecho de que un director del Banco de México le diga a los secretarios lo que tengan que hacer, me parece sumamente grave. Es el secretario que tiene la conducción de la política económica, y en ese sentido, desde ahí dictarse todas las medidas necesarias para contrarrestar los efectos negativos, tanto los internos como los externos. Y tampoco estarse cobijando en el hecho de que todo viene de fuera. Hay muchas cosas que vienen de adentro que se están haciendo mal. Oiga, diputado Nery, la gente se va siempre con la finta. ¿Cree que nada más lo que se gasta en la Cámara de Diputados tiene que ver con los sueldos de los diputados? La propuesta de ustedes va más allá, ¿verdad? Va hacia todo el Congreso de la Unión. Sí, por supuesto. Yo creo que hay muchas cosas que no se necesitan. Hace unos días yo me sorprendía que en los currículos están cambiando lámparas. No necesitamos cambiar lámparas. Lo que necesitamos es una eficacia mejor en el trabajo legislativo, condiciones normales, ordinarias. En ese sentido, pues hay muchos gastos que se realizan de manera superflua y que no tienen ninguna razón de ser eso. Entonces, yo creo que esto, llevado a una política general en todas y cada una de las dependencias, ahorraría cantidades extraordinarias de dinero para no estar afectando, como el caso de Pemex, ahorrar mil millones de pesos en gastos de inversión, que es un problema gravísimo y es un desmantelamiento descarado de la industria energética. Oiga, maestro Nery, ¿y por qué no pensar en contraer horarios, que se trabaje desde muy temprano, que se aproveche la luz del día, no caer en la inoperancia, porque también se puede caer en el otro extremo, de querer recortar el dinero, desviarlo para otro lado y que no funcione en comisiones, como es el trabajo parlamentario? ¿No se ha pensado también en ampliar, más bien en compactar horarios y que las reuniones empiecen a las nueve de la mañana, que la gente se vaya a buena hora, en el caso del Congreso de la Unión? Sí, yo creo que se puede reordenar y no solamente ahí, insisto, en que esto tiene que ser de manera generalizada. En todas las dependencias debiera haber una política de ordenación de las actividades y de ahorro de insumos. Eso puede ayudarnos muchísimo. Yo creo que falta esta conducción y, desde luego, en la Cámara tenemos que trabajar sobre el tema, porque el AFCOPO tiene que levantar la mano y decir, bueno, aquí vamos a reordenar las cosas y vamos a trabajar de una manera distinta, de tal manera que esto sea una especie de ejemplo para la Comandante. Pero tú, ¿cómo la ves, diputado? O sea, ¿tú crees que tus homólogos te sigan? ¿Tú crees que tus homólogos, o no nada más sea para quedar bien, ahorita que todos están apretando el cinturón? ¿Y crees que esta iniciativa sea real, que tenga futuro? Mira, en los congresos, en el Congreso Federal, como todos los locales de la Cámara, pues ganan las mayorías. El PRI no va a estar de acuerdo, el verde no va a estar de acuerdo en disminuirse este tipo de erogaciones que los benefician de alguna manera, porque pues ahí se hacen negocios, ¿no? Entonces, pues difícilmente una minoría como la que tenemos nosotros en la izquierda puede sobreponerse. Pero sí tenemos la obligación moral de decirlo, y sí tenemos la obligación moral de manifestar a la población, de que esto debiera ajustarse, debiéramos efectivamente ajustarnos el cinturón todos y de una manera lógica y ordenada. Diputado, pues nos da mucho gusto el que esté con nosotros vía telefónica. Si nos permite, vamos a tener que ir a una pausa y continuamos platicando acerca de este tema muy importante, muy interesante, Hugo Torrio. Sí, porque es importante que nos hable, usted está hablando del legislativo, nos falta que nos cuente qué hacer con el Ejecutivo, diputado Nery, y qué hacer también con el judicial. O sea, esos poderes también tienen que entrarle al apretón del cinturón, no nada más ustedes. Y así como tú, eres una minoría y después tienes que ir y bregar en el Ejecutivo y bregar también en el judicial. Estamos platicando con el diputado Francisco Martínez Nery, doblemente matriculado primero como contador público por el IPN, y después igual al mismo tiempo licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y tiene maestría en Contribuciones y aparte también es maestro en Educación Superior. Estamos platicando sobre el recorte presupuestal y cómo le están pensando ellos en el legislativo, y queremos preguntarle cómo la ve para el Ejecutivo, y más preciso, en el caso de Pemex. ¿Se puede hacer un recorte que nada más sea desinversión y desempleo, diputado Nery? Mira, en el caso de Pemex, yo creo que hay una política ya muy dirigida a desmantelar, para estatal que fue muy importante para el país y para su desarrollo. Entonces hicieron lo que quisieron de Pemex, dirigentes renales, directores corruptos, y bueno, desmantelaron de tal manera esa empresa que hoy le dan la puntilla, quitándole cerca de 100 mil millones de pesos de gastos de inversión, y ya finalmente ya se trata de acabarla, y pues es una lástima que esto ocurra, y es una lástima también que por desgracia no podamos a nivel social oponernos a esto, y que tengamos que seguirnos a lo que dice finalmente el PRI. Pero yo creo que siempre habrá la posibilidad de, cuando menos denunciar este tipo de hechos, y desde luego decir que no es correcta la actuación del gobierno en este sentido, que Pemex debiera hacer en este momento, y precisamente en los momentos de crisis, es como en la casa, es como tener un terrenito por ahí reservado para hacer frente a las contingencias, tener por ahí una reservita. Ahora nos vamos a quedar sin reservas, nos vamos a quedar sin nada, y en manos del capital transnacional. Entonces esto realmente es más de traición a la patria, dicho de otra manera, ¿no? Es un asunto muy grave. Oye, ustedes han dimensionado ahí desde el legislativo, ustedes como PRD, cómo va a impactar a las economías locales de las zonas petroleras del Golfo de México. ¿Tienen idea de cómo van a quedar? Ya las está impactando. Las está impactando, la gente se está yendo, y aquellos van a ser verdaderos páramos. O sea, esos espacios que antes fueron de crecimiento, de empleo, de inversión, bonansibles, pues hoy van a ser páramos. Ya si usted va a Ciudad del Carmen, si va por la zona de Campeche, por las zonas petroleras, pues ve ya desesperanza, ve tristeza, porque la gente ya se va, porque los están recortando. Bueno, entonces, ¿dónde debe recortar el gobierno federal? ¿Dónde debe recortar el Ejecutivo? Yo creo que tenemos que ir, desde luego, a las estructuras de los tres jugadores de la Unión. Me parece que el Ejecutivo es un, digo, el Ejecutivo es el judicial, para empezar con él. Es un problema grave, es un agravio social. Hay magistrados que ganan cerca de 500, 600 mil pesos mensuales. Si se compara con 80 pesos, 70 y tantos pesos del suelo, no es un grave insulto. Entonces, hay que reformar. Es un verdadero insulto, verdadero insulto. Entonces, esa cuestión debe cambiarse. Y esas pensiones vitalicias que se reciben también, los expresidentes de la República. Debo decirle que yo presenté una iniciativa para ya terminar con esto. Yo espero que en momentos tan detenitorios, económicamente, a ver, como este, pues puedan pasar adelante, ¿no? Porque no se puede estar gastando en expresidentes. Y así, el Ejecutivo en la Ocadera tiene que ajustarse. Y hacer un verdadero ejercicio de disminución de sueldos de los secretarios de Estado, de los subsecretarios, de la gente de la élite política, que efectivamente son los que más se llevan. No se trata de gustar abajo, sino arriba. O sea, tela de dónde cortar, sí hay. Uy, uy, pero sobra, ¿eh? Sobra, sobra. Y no nada más lo emblemático, ¿verdad? O sea, lo que la gente ve por arriba, ¿no? Hay obras y obras que dan y que están subvencionadas, obras que están entregadas a los cuates, que no se han hecho, obras innecesarias. Esa parte también, pues, hay que entrarle, ¿no, diputado Neri? Sí, fuerte. Pues somos el país que tiene mayor grado de corrupción dentro de la OCDE. O sea, realmente estamos en primerísimo lugar. Y entonces, pues es una lástima que a veces también me desespera, como hombre de izquierda, que la sociedad no reaccione, que no se organice. Inclusive por encima de los partidos, que a veces los partidos también juegan papeles de comparta. Me apena mucho que la gente no se organice. Yo creo que sí, tenemos que hacer un llamamiento para que la gente tenga mejor conciencia de que la gente puede decidir acerca de los destinos de un país. Ahí está Guatemala. Ajá. Un país pequeñito. Nos dio una elección extraordinaria. ¿Verdad? Un presidente en la cárcel. Yo creo que si eso se aplica en México, teníamos varios, ¿eh? O sea, tú crees que pudiendo entrar, acabar con la corrupción, con todo el moche, con todo el entre que por ahí se queda, sería también otra forma de ahorro y tenemos obra. No, me imagínate, ese es el 7% del Producto Interno Bruto, imagínate. ¿Cuánto? ¿El 7% del Producto Interno Bruto se va en corrupción? Válgame Dios. Es una cosa espantosa. Pero entonces, ¿en los programas sociales se van a meter con los programas sociales o no? Porque ahí también es pura clientela política este diputado. Así es, y ya vienen las elecciones y hay que generarle al partido el poder, ¿no? Pues se queda más dinero que no se entrega con las estructuras, con las burocracias de la gente que supuestamente va a entregar los programas sociales, que lo que en verdad llega a su destino final, pues programas van y programas vienen y la pobreza y la distribución de la riqueza y la igualdad y todas esas cosas pues siguen, siguen unas firmes y otras esperando. Hay un millón de otra vez desocupados que están haciendo uso del espacio del comercio informal. Pero más los que se vienen con este ajuste que están anunciando la Secretaría de Estado. Los de Pemex y todo lo que viene más adelante. Pues yo creo que deben de ser propuestas más, un poco más agresivas, ¿no? Un programa fuerte de empleo, de empleo temporal y de inversión productiva, más que nada más pensar, es la única fórmula que se sabe en algunos, no nada más recortar y recortar. Sí, y además de poner los cimientos, porque mira, ningún programa va a funcionar si funciona sobre esa gran nata que es la corrupción, ¿no? Entonces tenemos que, en este periodo de sesiones, ver que salga lo mejor que sea posible toda esta legislación secundaria en materia de anticorrupción y transparencia para que podamos mejorar cuando menos o disminuir el problema de la corrupción. Estamos platicando con el diputado federal, coordinador del grupo parlamentario Francisco Martínez Nery, quien nos está diciendo por dónde, cómo entrarle, y bueno, ¿cuál sería la tarea de la sociedad? Pues ya me dijiste el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y la sociedad, ¿qué debe de hacer? ¿Cómo debe organizarse en estos momentos de crisis y de ajuste? No nada más padecer y quejarnos, ¿verdad, este diputado? Sí, efectivamente. Yo esperaría mayor organización. Hay que generar también entramados de tipo social a nivel legislativo para permitir la participación y desde luego también decirle a la gente que si no participa, pues va a tener los gobiernos que merece. Porque finalmente, en eso se traduce todo, o sea, la gente tiene los gobiernos que merece. Pues muchísimas gracias, diputado Francisco Martínez Nery, y esperamos que nos pueda visitar aquí en la cabina del punto crítico Radio Fórmula, que se dé un espacio ahora en este periodo, sabemos que hay mucho trabajo, pero nos daría mucho gusto para verlo, platicarlo y palparlo y saludarlo de mano. Algo que quisiera agregar. Agregar. Y aparte agradecer. No, pues solamente saludos para ustedes, saludos para su público y bueno, la convicción de que sigamos trabajando en aras de generar cuando menos conciencia crítica, que es lo más importante. Muchísimas gracias, diputado Francisco Martínez Nery.